¡Hola! ¡Muy buenos días chicos! Hoy es 23 de abril de 2020 y vamos a iniciar con nuestra clase de danza. Espero que todos se pongan de pie, que trabajen mamitas con los niños para que se desestresen un poquito. Iniciamos con esta canción, con el calentamiento. Iniciamos con cabeza. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Hombros. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Vamos, ustedes pueden. Nueve. Diez. Cintura. Y giramos. Uno. Dos. Tres. Muy bien chicos. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Rodillas. Rodillas. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Estiramos los pies. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Abrimos el compás. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Muy bien. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Vamos marchando para que caliente un poco mis pies. Manos. Arriba. Enfrente. Enfrente. Lado. Enfrente. Arriba. Enfrente. Abajo. Y inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Muy bien, chicos. Continuamos. Muy bien, chicos. Vamos a seguir con la siguiente canción. Y espero que no estén cansados. Continuamos. Escuchamos. Y marchamos. Uno. Dos. Uno. Dos. Dos. Uno. Abrimos. Vamos abriendo los pies. Cerramos. Abriendo. Abriendo. Abrimos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Cierro. Manos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Tres. Siete. Ocho. Arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Muy bien. Seis. Siete. Ocho. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Abriendo atrás de los lados. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Llevo aire a mis pulmones. Igualmente. Otra vez. Otra vez. Tres. Abro. Marchando. Y ahora vamos a aplaudir. Enfrente. Marchando. Arriba. Abrimos. Tres. Movemos. Movemos. Bien, chicos. Ya estamos viendo bien. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Movemos. Hombros. Muevan sus hombros. Qué bien, chicos. Súper bien, chicos. Marchando. Muevan esas cabezas. No se peguen. Muevan esas cabezas. Uno. 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 Abriendo tres. Uno. 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 Derecha. Pierda. Arriba. 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 Muevan ese cuerpo, chicos, porque eres cansado mucho. O sea, amor. Bien, nos vemos en la siguiente canción. Bien, chicos, vamos a trabajar la discriminación auditiva y para eso tenemos un acompañante que va a estar conmigo trabajando. Ustedes en casita ya saben qué hacer. Si somos niños, si somos niños o si somos niñas, dependiendo como nos vaya mencionando la canción, escuchen. Y el primer movimiento es adelante, atrás. Adelante, atrás. Vuelta. Las niñas. Yo soy rielera. Tengo mi Juan. Entran y después entran los niños. Es importante que escuchemos. Miren la música, chicos. Empezamos. Subimos. Derecha. Sienta. Yo soy rielera. Tengo mi Juan. Él es mi encanto. Yo soy su querer. Cuando le anuncian que ya se va el tren. Adiós, mi rielera. Ya se va a jugar. Tengo mi par de caballos. Para la revolución. Uno se llama el canario. Y otro se llama el gorrión. ¡A la rielera! Yo soy rielera. Tengo mi Juan. Él es mi encanto. Yo soy su querer. Adelante, atrás. Adelante, atrás. Cuando le anuncian que ya se va el tren. Adiós, mi rielera. Le hace va a jugar. Bailamos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, adelante, hasta, adelante, hasta, malo chicos. Tengo mi par de pistolas, con sus cachas de marfil, para darme de vasos, como los del ferrocarril. Yo soy rellera, tengo mi Juan, él es mi encanto, yo soy su querer, cuando denuncian que ya se le creen, adiós, mi rellera, ya se va tu igual. Pobres ferrocarrileros, no pueden tener mujer. Porque la vida la tienen, entre las manos del tren, yo soy rellera, tengo mi Juan, él es mi encanto, yo soy su querer, cuando denuncian que ya se le creen, adiós, mi rellera, ya se va tu igual. Y nos abrazamos toda la pareja que tengamos. Fuertes los aplausos chicos, muy bien, así terminamos la clase de danza, nos vemos la próxima semana. Adiós. Fuertes los aplausos. Gracias.